Mónica Sirianni, ex concursante de Grande Fratello, ha fallecido a los 37 años de manera completamente inesperada. La joven perdió la vida el pasado viernes 5 de mayo, en un bar de la localidad de Sauviera Manelli, en Italia. Ella salió de fiesta con sus amigos el pasado viernes 5 de mayo y se encontraba en un bar disfrutando de la noche italiana. Sin embargo, todo se iba a truncar muy pronto. Según relatan algunos medios italianos, Sirianni salió del bar donde se encontraba y poco después se desplomó. Los amigos que se encontraban con ella en ese momento llamaron a una ambulancia y fue trasladada al hospital, aunque la joven nunca llegó al centro médico porque perdió la vida en el trayecto. Por el momento se desconocen las causas que llevaron a Mónica a desplomarse. En ese sentido, se ha abierto una investigación para esclarecer qué le pudo pasar. Por un lado, la versión de los medios italianos apuntan a que se trató de un infarto en el corazón. Por otro, The Daily Mail apuntó que podría haber implicación de terceras personas en la muerte de la joven. Mónica tenía solo 25 años cuando participó en la docena edición de la versión italiana de Gran Hermano, la cual empezó el 24 de octubre de 2011. El paso de la joven por el concurso duró poco más de un mes, aunque su belleza y su personalidad engancharon mucho a la audiencia. Su participación en Grande Fratello estuvo marcada por haber tenido un romance con uno de los participantes, a pesar de tener pareja fuera de la casa. Desde aquí mandamos muchos ánimos a todos sus familiares y amigos.